Hola buenas señoras y señores aquí con un video acerca del anuncio de concierto del día y se trata ni más ni menos que The Cooks el día de ayer en la página de Teleticket habían soltado esto decían anuncio mañana a las 9 de la mañana una banda británica y muchas personas estaban quizás con las pilas, estaban interesadas y otras no tanto porque en algún momento hace que un par de semanas también soltaron como un poquito de humo pero el anuncio resultó ser The Cooks y a la gente en su mayoría le ha gustado mucho por ejemplo acá César Enrique Daniel etiqueta a una amiga le dice iremos sí o sí Camila y sí hay muchas personas más quienes están con todas las pilas para ir a The Cooks a ver vamos a hacer una pausa y es que en realidad aunque no está aquí a simple vista ya se anunciaron los precios de las entradas y vamos a hablar de ello, de cómo comprarlas así como lo realizo también en otros videos de otros artistas que van a venir también aquí a la capital a ver, entonces 24 de mayo, Arena 1 de la Costa Verde la preventa va a ser el 24 y 25 de febrero yo tengo que decirles algo con la preventa estén atentos en lo que ocurrió ahora último con el DJ con Martin, también Garrix la venta general procedió inmediatamente después cuando terminó la preventa y no lo anunciaron, fue algo así de de improvisto casi así que estén atentos con ese detalle de la preventa y la venta general ahora hay más cuestiones para empezar a ver aquí por ejemplo a ver Move Concerts este es su Twitter que es la empresa que trae ustedes saben que Teleticket como que le solicitan y quedan para que distribuya las entradas pero Move Concerts Perú son aquellos quienes son los encargados de quedar con los agentes de los artistas, de las bandas, etc vamos a leer su Twitter porque acá dan información muy importante ojo con ello The Cooks en Lima tocando el disco Inside In, Inside Out completo y los éxitos de su carrera ajá 24 de mayo, Arena 1 de Costa Verde oye, pero no nos está diciendo nada nuevo aguante aguante entras a la venta en Teleticket desde este 26 de febrero ajá ahí lo dejan en claro entonces la pre-venta no va a ser el 25 o el 24 apenas acá de las entradas va a ser el 26 ajá ojo con ese detalle ahora hay un temita que el porcentaje de descuento va a ser un 25% de descuento vamos a dejar acá vamos a ver al de la banda 25% de descuento con tarjetas Interbank que no es menor es una cifra vamos respetable ¿no? nos damos cuenta que los de Move Concerts tienen algo no sé muy bien establecido con Interbank todos los descuentos lo hacen con Interbank yo no tengo tarjeta Interbank pero bueno así es la vida ahora vamos a ver el precio de las entradas en un tweet que viene a continuación aquí están los precios campo 230 soles tribuna 130 soles ojo indican precios listados ya a efectos al 25% de descuento incluyendo la comisión de Teleticket entonces si decimos que esto están afectos al 25% de descuento los precios de la venta general van a estar por encima yo bueno casi soy mal soy muy malo con los números ¿no? pero entonces podríamos estimar que si hay un 25% de descuento ahí el precio de tribuna en general más o menos ojo no me maten si me equivoco un poco con la cifra sería 165 soles por ahí más o menos ojo no lo estoy confirmando más o menos sumamos el 25% y en bueno aquí también en campo aparecería un poco más también ¿no? sería algo de 275 por ahí más o menos ahora el siguiente dato es el que indican aquí y es el de la arena 1 de la costa verde ¿dónde queda eso? esta es la arena 1 de la costa verde se ve bien bonito ¿no? que en la foto le ha metido su edición así está bien chévere bacán ¿dónde queda esto? en la costa verde oye ¿pero en qué parte? ¿a qué altura? ¿chorrillo? ¿barranco? ¿miraflores? no, no, no aquí está arena 1 de la costa verde está en San Miguel más o menos a la altura de la costanera para la altura de la comisaría de San Miguel ahí se puede ver la arena 1 más o menos por la bajada de estas canchitas sintéticas por ahí van a llegar a la arena 1 de hecho acá hay una foto también puede verse ahí está la foto de la arena 1 de la costa verde ¿no? ahí está se ve bacán sí, se ve interesante yo hasta el momento no he tenido chance de ir a a este escenario espero ir pronto ahora otra cuestión otra cuestión más que ustedes probablemente quieran saber ¿dónde se compran las entradas? señores no reventa yo no incentivo la reventa para nada de ninguna manera ustedes saben que yo soy anti reventa y todo ello yo les digo es mejor perder su concierto a perder el concierto y su dinero porque en temas digitales con el código QR peligrosísimo otra cuestión más hay disposiciones y preguntas frecuentes que ustedes me paran haciendo ¿no? y aquí en el apartado de teleticket responden al respecto oye ¿cuántas dosis? acá ojo obligatorio llevar dos mascarillas o una mascarilla KN95 ¿ve? y también presentar su carnet de vacunación ahora tienen que haber acreditado vacunación de dos dosis contra el virus que tenemos además de mantener el distanciamiento social otra cuestión más si presentan uno de estos síntomas no van a poder ingresar al evento pero todo esto está sujeto a esta línea rojita esta parte final los eventos presenciales están sujetos a la normativa vigente el día del evento es decir que si el día del evento o una semana antes dicen ¿sabe qué? presencial todos tienen que tener tres dosis todos tendrán que tener tres dosis y te lo están advirtiendo acá todo está sujeto a la normativa vigente al día del evento ellos pueden decir algo acá en este momento pero al día del evento es probable que cambie para tener unas medidas un poco más flexibles o quizás más restrictivas eso no lo sabemos nadie tiene una bolita para ver el futuro pero por si acaso dejan el anuncio eso es verdad entonces ya saben las entradas se comparan acá en Teleticket 24 y 25 a ver dónde está esto 24 y 25 de este mes en preventa y después el día ya 26 de febrero la venta general el concierto aparentemente va a estar muy bueno va a estar muy simpático no sé si me anime yo este concierto probablemente sí voy a ver cómo voy con el tema de los viajes y si por ahí me cuadra por ahí que me doy una vueltita también para escuchar a The Cooks y eso es lo que yo quería comentarles un saludito entonces pásenla bien no compren reventa no lo recomiendo ojo no pierdan su dinero no lo arriesgo saludito chau chau